Halloween 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 El fantasma The ghost El fantasma El monstruo The monster El monstruo El vampiro The vampire El vampiro La momia La momia La escoba mágica The magic broom La escoba mágica El diablo The devil El diablo La calabaza The pumpkin La calabaza El murciélago The bat El murciélago El esqueleto The skeleton El esqueleto La araña La araña The spider La araña El gato negro The black cat El gato negro Dulce Candy Dulce Disfraz Costume Disfraz Truco 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 Tratar Treat Tratar Tratar Miedo Scary Miedo Octubre October Octubre Octubre Muerto Dead Muerto Noche Night Noche Espeluznante Spooky Espeluznante La bruja The witch La bruja El espantapájaros The scarecrow El espantapájaros El hombre lobo El hombre lobo El grito El grito La casa embrujada La casa embrujada Las risas diabólicas La diabolical laughter Las risas diabólicas La calavera The skull La calavera Un cementario The cemetery Un cementario El ataúd The coffin El ataúd La sangre The blood La sangre El búho The owl El búho La telaraña La telaraña Spiderweb La telaraña El serpiente Snake El serpiente La linterna La linterna Jack O' Lantern La linterna La bolsa de dulces Candy bag La bolsa de dulces El sepulcro Tombstone El sepulcro La luna Moon La luna El zombie Zombie El zombie Los colmillos Fangs Los colmillos El cuervo Crow El cuervo El cuervo La sombra Shadow La sombra La máscara Mask La máscara Mala suerte Bad luck Mala suerte Maíz dulce Candy corn Maíz dulce Piezas de reese Pieces 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 Piezas de reese Apricor Mala suerte Piezas de reese Càore 晚 Mala suerte